Música Buenas tardes a todos y bienvenidos al evento deportivo popular más importante de nuestro país. El 31 de diciembre, una fecha señalada en rojo en el calendario de muchísimos aficionados al rango. Esta es la San Silvestre más femenina de la historia. Madrid, feliz año nuevo. Comienza la cuenta atrás. Dos. Música 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 Música